MIRROR EDGE CATALYST Canapés, promotoras Y un pequeño live action show Esto es Fates En una batalla de acrobacia Con piñas, patadas y parkour Libre interpretación de algunos de los momentos Que podremos encontrar En esta suerte de reboot De la primera entrega homónima También desarrollada por DICE Pudimos también tener un nuevo contacto con el juego Ya que el salón del evento contó con Varias terminales de consolas Playstation 4 Y Notebook Asus ROG Y digo nuevo contacto Ya que la versión retail a la que le metimos mano Era idéntica a la de la beta cerrada Disponible desde hace un par de semanas atrás En cuanto al juego Que dicho sea de paso Ya está disponible para Xbox One Playstation 4 y PC vía Origin Simplemente voy a decir dos cosas La primera es que en términos generales Mirror Edge Catalyst Se mueve hermoso y es realmente placentero Desplazarse con Fate por los escenarios La segunda es que En términos generales El juego me ha decepcionado Pero no voy a seguir ahondando en el título Ya que este no es digamos mi tipo de juego Y creo que si escribiese sobre el porqué de mi decepción Teniendo en cuenta además lo poco que he jugado Terminaría por exponer mis expresiones objetivas Que seguro resultan demasiado Negativas para los jugadores del género Y que quizás No sea esta la publicación Adecuada para hacerlo ¡Gracias! 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 Lo que dure es una partida de Big Dot Tech, es un salto a la banquiere. Evidentemente no es mi tipo de juego. Volviendo al evento, que en sí es lo más importante de este video y lo bueno del asunto, de más está decir que nuevamente nos hemos quedado muy conformes con la organización de Local Strike, a quien nuevamente agradecemos la invitación y felicitamos por la misión que están llevando a cabo con cada uno de estos AAA que promocionan. Ahora sí, directamente los dejo con este pequeño video y les recuerdo también que pueden seguirnos en las redes sociales, busquen a Nacro Games en Facebook, en Twitter, en Tumblr, en Snapchat, en Instagram, no sé, busquennos. Estamos en casi todas las redes sociales y no se olviden, por favor, de dejarnos sus comentarios en los videos que hacemos porque esa es la manera que encontramos para seguir mejorando día a noche.